Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual del mercado de las criptomonedas el cual está a unas horas de hacer un nuevo cierre semanal. Llevamos unos días de subida, de hecho un récord de las últimas semanas y veremos cómo ha afectado eso al mercado. Vamos a ir ya sin más dilación, hoy vamos a analizar Bitcoin, la dominancia, Cardano, BNB y Mana y como veis llevamos pues bueno literalmente 1, 2, 3, 4, hoy sería el quinto día seguido subiendo a menos que cambie algo raro o algo se dé la vuelta a última hora, no creo que el día acabe siendo negativo, podría ser pero bueno siendo fin de semana etcétera etcétera no habiendo ninguna noticia, ningún acontecimiento, lo más probable pues bueno es que el día acabe en verde, un poquito más arriba, un poquito más abajo pero en verde. ¿Esto cómo ha repercutido? Bueno pues está repercutiendo como una semana en forma de low test ¿vale? Segunda semana seguida sería positiva ¿vale? Esta sería la segunda semana seguida positiva, no sucedía esto desde marzo de este mismo año y 5 días seguidos subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, no sucedía esto pues bueno nos tenemos que ir pues directamente a marzo de también este año pues donde, entonces, esperad un momento, marzo correcto, perdonad en este movimiento de aquí, en marzo también de este año donde como veis hicimos varios días seguidos intentando hacer una falsa ruptura en forma de continuación en gráfico diario ¿vale? Entonces ¿cuál es el tema? El tema es que si recordáis en este punto de aquí, de la misma manera que aquí dijimos oye esto, pese a ser una vela verde, pese a que la vela realmente ha sido alcista porque ha sido verde pese a que puede ser ese patrón de martillo invertido que acaba haciendo un movimiento de subida esto no es así ¿por qué dijimos que no era así? Simple y llanamente porque cuando tú tienes un testeo de este estilo tú lo que estás haciendo es rechazar un nivel concreto, el nivel de los 32.000 o 31.500 es lo que hicimos, rechazarlo, hacer una high test en forma de rechazo por lo cual aunque la vela fuera verde y como digo se pudiera entender como ese patrón de velas alcista de vuelta no era eso porque estábamos rechazando un nivel y porque el patrón de vuelta se tiene mucho más en cuenta o es mucho más eficaz cuando tienes el soporte por debajo ¿vale? Entonces, de la misma manera que en este punto comentamos esto, ahora es muy cierto que esto es una low test y la low test ¿qué hace? Rechaza ciertos niveles ¿vale? Entonces, ¿qué podemos entender de lo que ha pasado esta semana? Pues bueno, una semana donde los bajistas han empezado tomando el control pero finalmente se ha dado la vuelta por lo cual realmente en cuanto a probabilidades en cuanto a semana si el día cierra similar a como está ahora lo más probable es que las próximas semanas puedan ser alcistas ¿vale? Es lo más probable, o como mínimo la siguiente ahora mismo las probabilidades son de que la siguiente semana sea alcista, sea positiva ¿vale? Veremos si es alcista con cierre o es alcista intrasemanalmente rollo que se levanta y acaba cerrando más abajo, eso ya no lo sé pero en cuanto a probabilidades vamos así Además, la semana que viene no, la otra es la semana o la famosa semana del PIB de Estados Unidos por lo cual es cuando vamos a tener más jaleo entonces es cuando ahí sí que puede haber ya más volatilidad para bien o para mal ¿vale? Yendo un poquito más a gráfico diario pese a las subidas, pese al movimiento, pese a todo lo que hemos visto ¿dónde está Bitcoin? Pues bueno, sigue exactamente en la misma zona en el mismo rango que llevamos comentando ¿vale? Así que pese a que tengamos unas próximas semanas hipotéticamente positivas o una con mínimo, o sea es donde quiero llegar en gráfico diario aún no hemos conseguido nada y para que podamos ver una próxima semana positiva esta semana o estos próximos días tendrían que romper claramente estos niveles lo cual no sólo conseguiría instalarse por encima de la media móvil de 20 diaria lo cual no sólo conseguiría instalarse por encima de este nivel horizontal de resistencia 21.500 sino que también sería susceptible de hacer un máximo creciente ¿vale? Tenemos aquí un máximo, aquí tenemos otro pues si hiciéramos otro máximo estaríamos en esa disposición en disposición de dar ese cambio y cumpliríamos bastantes objetivos de cara a poder buscar una progresión alcista ¿vale? Entonces pues bueno, todo dependerá de eso como veis seguimos en la misma posibilidad o en la misma situación aún el movimiento que estamos viendo es muy similar a esto que veíamos aquí por lo cual pues bueno, tendremos que tener en cuenta todo lo que estuve comentando el otro día de mínimos crecientes, máximos crecientes, etcétera, etcétera para determinar que no se cumple exactamente este mismo patrón que en este punto de aquí ¿vale? Pasando a lo siguiente, lo cual es la dominancia como veis hemos perdido ya claramente el nivel del 43% ¿vale? y no sólo eso sino que estamos también empezando a cerrar o esta semana seguramente cerrará por debajo de la media móvil de la media móvil de la Bull Market Support Bank, perdonad de esta diagonal, etcétera, etcétera por lo cual la dominancia puede estar o puede estar entrando en un periodo de dilatación ¿vale? dilatación que se alargará en el caso de que se confirme un pullback mayor de que se confirme un pullback mayor o tiene muchos números de alargarse aún no está todo determinado hemos cerrado el día de ayer por primera vez por debajo de este nivel del nivel del 43%, etcétera, etcétera por lo cual hay que confirmar ruptura veremos en las próximas horas y próximos días sobre todo si esa ruptura se confirma y el hecho de confirmarse nos llevará pues bueno inevitablemente a este nivel de aquí de 41% y el testear el 41% no sólo implica testear un mínimo anterior por lo cual dejar de hacer mínimos crecientes sino que también implica pues bueno que el mercado de criptomonedas pueda entrar en una fase distinta a la que hemos estado viendo hasta ahora que era primero caída, luego freno pues bueno no podemos entrar en una nueva fase de subida ¿vale? en forma de pullback de momento pero de subida pasamos a la siguiente, primera altcoin la cual es Cardano Cardano fijaros que sigue en los mismos niveles vuelve a testear la media móvil de 20 diaria vamos a ver ha subido un 14% en 4 días aproximadamente no está mal pero ¿qué ha conseguido? nada porque viene a hacer mínimos decrecientes lo cual es un patrón técnico muy negativo y ahora pues pese a la subida está testeando la media móvil de 20 diaria por lo cual tampoco es que haya ido a ninguna parte seguimos en la misma disposición seguimos con la misma debilidad y además de la media móvil de 20 tiene esta diagonal bajista ¿no? así que se le juntan varios factores en ese punto que pues bueno no hacen demasiado atractivo el tema de Cardano el tema de divergencias en RSI pues bueno está bien porque estamos viendo en RSI mínimos crecientes aquí lo veis abajo cuando en el precio en Kander sigue estamos viendo mínimos planos por lo cual pues bueno podemos tener esa intención de iniciar una especie de movimiento en forma de pullback como veis el gráfico semanal ya estuvimos analizando esto es uno de los peores gráficos semanales que he visto en mi vida en una criptomoneda ¿por qué? pues no por la debilidad porque eso ya lo entiendes de una criptomoneda sino por el tipo de velas de hecho esto se parece mucho a esto de aquí fijaros la similitud entre este patrón que tuvimos aquí en diciembre del 2021 con el patrón que estamos teniendo ahora en pues bueno a gusto o sea junio, julio, perdonad ahora agosto que entraremos de este mismo año así que vamos a ir con cuidado en el tema de Cardano porque pese a que o sea fijaros lo que puede hacer Cardano con la debilidad que tiene puede subir desde los niveles mínimos un 70% y seguir en esta especie de rango que ya comenté que es probable que entre Cardano ¿vale? en esta especie de acumulación esto sería una buena señal ¿por qué? pues bueno porque ya os dije como más acumule Cardano, como más tiempo esté en rango más probabilidades hay que el siguiente movimiento fuerte sea hacia arriba ¿vale? más probabilidades hay ya lo comentamos el motivo no vamos a entrar otra vez pero sería una buena señal claro, tiene que mantener esta zona de soporte que es el nivel de los 0,43 y luego pues bueno la resistencia lo tiene sobre 0,65 ya veríamos si es capaz o no pero bueno en principio estos serían los números que estamos barajando ahora en Cardano pasamos al siguiente BNB como veis bueno que BNB haya roto o haya caído pues casi un 50% ha llegado a caer un 73% está abajo un 63% o sea esto dice mucho del mercado en el que nos encontramos y nuevamente no quiero que malinterpretéis las cosas BNB mismo puede subir un 60% lo cual es una auténtica barbaridad y seguir en zonas de resistencia seguir tocando ciertos niveles importantes a la hora de entender esto como un impulso un pullback impulso pullback incontinuación y no es que sea la primera vez que lo vaya a hacer BNB fijaros aquí como cuando llegó por primera vez a 325 luego hizo una subida de un 40% y que fue a testear el nivel de 430 para marcar un máximo decreciente y seguir cayendo así que como veis también en términos de RSI en términos semanales no tenemos ningún tipo de divergencia seguimos formando lo mismo seguimos acompañando al precio y hasta que no pudiéramos ver algún tipo de patrón algún tipo de doble suelo por ejemplo en RSI incluso alguna ruptura de esta diagonal no podríamos interpretarlo como un cambio de nada ¿vale? eso en términos semanales en términos diarios como veis pues bueno BNB ya ha creado máximos crecientes ahí es donde estamos viendo la divergencia o la caída nuevamente de la dominancia de Bitcoin Bitcoin aún está a medio gas a medio camino pero bueno BNB pues bueno ya ha hecho un máximo creciente clarísimo y ahora está testeando la media móvil de 50 diaria lo cual es un hito ¿es un hito por qué? pues bueno básicamente porque es un nivel de pullback mayor fijaros y esto tengo que comentarlo que la disposición es de una especie de pues bueno lo podemos marcar así de triángulo de patrón de cuña patrón de tal pero esto sería un patrón de continuación bajista porque es así una especie de triángulo banderín llamadlo como queráis patrón de continuación bajista pero lo ha roto para arriba o sea ha habido un escape alcista rompiendo por encima de esta resistencia de este nivel de 240 esto que indica indica cambio de tendencia CD cambio de tendencia o sea CDT ¿vale? cambio de tendencia esto que puede implicar puede implicar que podamos pasar a ver ese pullback semanal del que estamos hablando ¿por qué? pues porque tú cambias la tendencia en el gráfico diario y te pasas a una temporalidad mayor en este caso gráfico semanal para ver si puedes llevar a cabo un movimiento mayor que es lo que vimos en este punto de aquí esto de aquí era un pullback para seguir cayendo fijaros que en gráfico semanal se ve como hay una caída hay un pullback y hay una continuación en cambio en gráfico diario fijaros que es lo que sucede fijaros como el precio cae hace un doble suelo aplana los mínimos y empieza a hacer los crecientes rompe este triángulo y arranca luego finaliza el pullback y cae nuevamente pero es lo que hay ¿vale? es lo que hay en cambio por ejemplo Bitcoin fijaros hay algún cambio de tendencia en todo este recorrido bajista de aquí fijaros aquí no 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 aquí sí ¿vale? y esto que implica implico el pullback semanal por lo cual estamos en las mismas ¿vale? pasamos a por mana que esta ya es la última a ver en términos semanales como veis mana pues bueno está haciendo un patrón relativamente similar al de Cardano pero con dos diferencias número uno no hay tan poca volatilidad vemos velas más gruesas y número dos está en zona de soporte de nivel de 0,82 o sea es una auténtica barbaridad ver a mana en estos puntos cuando ha estado a seis y pico o sea es que es de locos ¿vale? como veis términos más diarios pues bueno está formando esta especie de patrón que pues cuesta un poco de entender cuesta un poco de analizar podríamos marcar soportes podríamos marcar una especie de triángulo pero marcamos un triángulo porque está formando un triángulo o porque la volatilidad implícita del mercado en el que nos encontramos actualmente genera unas líneas que le dan forma de triángulo pues yo creo que es por la segunda opción no porque esto sea realmente un triángulo de nada ¿vale? sí que es verdad que lo podríamos tirar pero bueno es un triángulo porque lo es o es un triángulo porque le tenemos que encontrar algún tipo de figura entonces pues bueno fijaros que no hemos llegado ni a la media móvil de 50 diaria como sí que lo ha hecho BNB fijaros que estamos testeando nuevamente la media móvil de 20 diaria como le está pasando a Cardano que no es capaz de romperla así que Mana en este punto tiene sentimientos encontrados y tiene una mezcla de pues bueno varias criptomonedas cosas positivas cosas negativas lo veo más mal que bien realmente lo veo más mal que bien además ha caído desde los máximos históricos ha llegado a caer un 90% es que es una barbaridad y está 85% abajo es que es una locura lo de Mana pero bueno en los próximos días ¿qué podemos esperar? pues bueno todo dependerá de si rompemos esta media móvil luego vamos a por el nivel de 0,93% y en este caso no solo es el máximo anterior sino que también es una especie de zona de resistencia por lo cual la ruptura ya te une a la media móvil de 50% semanal importante entender y comparar Mana respecto a otros participantes de su sector lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau